Soy la doctora Rosalía, neuróloga y experta en trastornos del movimiento y el día de hoy quiero platicarles de toxina botulínica. La toxina botulínica ha pasado de ser un enemigo mortal para el ser humano a convertirse en un aliado. Diferentes especialidades médicas, entre ellas la neurología, se han beneficiado dramáticamente con el efecto y el advenimiento de las toxinas botulínicas. Aunque su nombre surgiera el de un producto peligroso y perjudicial, es sin embargo una terapia muy segura y tremendamente beneficiosa. Es cierto que la idea original se basó en las observaciones de diferentes efectos de las toxinas producidas por el Clostridium botulínica. Se identificaron alrededor de 7 variedades de las cuales 2 o 3 no tenían efectos letales. Hace algunos años se logró purificar la toxina tipo A y después la toxina tipo B. La toxina tipo A se ha rediseñado varias veces, convirtiéndola en un producto más efectivo y con menos efectos secundarios que el original. La una botulínica está autorizada por la FDA como tratamiento para la migrante. Las personas a quienes se les administra esta toxina para el dolor de cabeza normalmente reciben el tratamiento cada 3 meses y los candidatos son elegidos por unos expertos que somos los neurólogos. Eso es todo lo que algunos necesitan para mantener controlado su dolor de cabeza, mientras que otros requieren más medicamentos u otro tratamiento para los mismos. La toxina botulínica tipo A es un medicamento que sirve para controlar enfermedades que afectan los músculos. Es mejor conocido por su capacidad para reducir la apariencia de las arrugas faciales. También ha demostrado ayudar a algunas personas a prevenir migrañas crónicas. Se usa principalmente en quienes sufren dolores de cabeza durante más de 15 días al mes. A partir del año 2002, los médicos de la Mayo Clinic han tratado con toxina a miles de pacientes que padecen migraña crónica de forma eficaz y segura. Y así se ha extendido a lo largo del mundo en este tratamiento. El medicamento suele inyectarse en los músculos de la frente, del cuero cabelludo, el cuello y los hombros. En cuanto a la efectividad de esta terapia para la migraña, existe evidencia científica sólida que ha demostrado que las inyecciones de toxina botulínica ayudan en el tratamiento para la migraña crónica específica. La onabotulinum, o toxina botulínica tipo A, es una de las formas de visitar mismatoxina, perteneciente a la gran familia de neurotoxinas sintetizadas por la bacteria clocidin botulinum. Se trata de una proteína compuesta por dos cadenas polipetídicas, una pesada y una ligera, que permanecen unidas en un puente de disulfuro. Al entrar en contacto con las terminaciones nerviosas presinápticas, la cadena pesada se une a receptores de membrana y el complejo toxina-receptor se integra en la neurona mediante un proceso de endocitosis. Se produce un cambio en la conformación de la proteína, se rompe el enlace de disulfuro y la cadena ligera se libera hacia el citoplasma de la neurona. Tras pasar el citoplasma, la cadena ligera interacciona con el complejo SNAR. Este complejo está formado por un grupo de proteínas vesiculares y de membrana. La toxina concretamente, incide la SNAR-25, que es una proteína esencial del complejo que está anclada en la cara interna de la membrana plasmática. Al dañar este complejo SNAR, la toxina impide la liberación de neurotransmisores y neuropéptidos, desde las terminaciones nerviosas hacia la endidura sináptica. El efecto más conocido es su capacidad de inhibir la liberación de acetilcolina en la placa motora. Este efecto se ha aprovechado extensamente para tratar procesos neurológicos caracterizados por hiperactividad muscular, como por ejemplo los procesos histónicos. Se ha comprobado que la toxina botulínica bloquea la liberación periférica de neuropéptidos, implicados en la inflamación neurogénica, como la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y de neurotransmisores como el glutamato. Por todos estos mecanismos, la toxina podría disminuir la sensibilización de las terminaciones nerviosas periféricas e indirectamente la sensibilización central al dolor. Este parece ser el fundamento de la aplicación de infiltraciones pericraniales en el tratamiento para la migraña crónica. Si usted padece migraña crónica, es necesario que se acerque a un experto para que le dé un tratamiento adecuado. Y la toxina botulínica es una alternativa muy buena. Muchas gracias y hasta la próxima.